Hola Ramoncito Hola mamá Qué bonito, vení Ramón Ramón Hola Ramón Qué lindo sosito Ay, qué mimoso Ramón Le molesta la luz Venga, si yo no hubiese sido mejor porque acá se cae Venga, mi pibibucho Venga, que joya más bonita La de la heladería, la chica Alexia le daba helado como le gustaba Hola Ramón Yo le tengo que poner la mano si no se cae ¿No cazás mosquitos? Recién estabas cazando mosquitos Ramoncito Ramón Bueno, evidentemente Todo y al lado de la heladería al lado mío Hola mimoso Ay, mire qué mimoso Los mimos de Ramón Los mimos mimos de Ramón Los mimos de Ramón No le gusta la maquinita No le gusta la maquinita ¿Dónde está la iluminación? Qué linda Qué linda No es cierto que es hermoso Si te lo regalan, te lo agarrás No le gusta la maquinita Se me lo agarrás No le gusta la maquinita Con un caldo